Bienvenido al cuerpo bombero Aquí siempre pasa las 24 horas un bombeo contestando los teléfonos Octubre Ya ven El día de hoy miércoles tenemos un encuentro deportivo Una fila, doble intervado abierto, alineado Un lugar de descanso Por familia No, abnegación ¿Qué es abnegación? La abnegación es el nace de su corazón querer ayudar a la persona Nosotros felicitamos a los voluntarios porque venir 24 horas sin ni un salario Sino que eso es abnegación Abnegación de verdad Me atacaron a una motocicleta también a un muchacho Pero bastante, bastante Oiga, hay una emergencia Parece que había una persona que murió de eso hace un poco, ¿verdad? Han muerto personas, animales A ver si usted está en ambulancia a ver cómo está la hipócrita Mira, está bien peligroso, hay muchas abejas allá Bastante, pero miles No podemos buscar dónde está la panal Pero ahorita estamos ahumando las abejas para que se calmen y que se vayan Porque hay gente atrapada dentro de los carros Estaban arreglando un poste Así que cuidado Julio, vaya para allá Este humo empieza a ahuyentar las abejas sin causarles daño Mira, quita la evidencia Mira cómo está atacando a la gente hasta allá están las abejas, mira Bueno, estamos buscando el panal Miren lo que, lo que encontré Arena, encontramos Un de aquí Encontraron un panal muy grande Arriba de dónde está Sebastián Bueno, ahorita estamos controlando lo que es un panal de enjambre de abejas africanas En apoyo a Energía Honduras El cual ellos estaban realizando trabajos No, no, no vayas a matar ni una Si la mataste, te comieron Tío, qué miedo, estas abejas están en todos lados Ahorita creo que Julio tiene que alejar un poco porque vamos a cortar la colmena Vamos a poner por abajo las abejas Salieron, salieron Más de diez mil abejas, salieron todos Están atacando a Sebastián Mira cómo están, qué locos Es una emergencia El problema que sucedió ahí es que cuando estaban haciendo los trabajos de corte, de limpieza de las líneas Ellas sintieron que las estaban atacando Y una nos logra picar, ahí es donde viene el problema Porque esa abeja que pica, ella deja el aguijón Ellas sueltan una feromona, esa feromona atrae a las demás, es un olor Entonces ellas siguen ese mismo lugar Cuando a vos nos lo pica una, después vienen las otras y vienen las otras Oye, nos vamos allá porque están muy locos Parece que la gente estaba bailando, pero no, le estaban picando las abejas Hay un choque, hay un choque La gente estaba viendo, estaban sapeando creo que Estaban viendo y se chocaron Qué aventura, nunca había vivido una experiencia así Sebastián, la nariz está bien roja Sí, ya parezco el reno de San Nicolás Grandes restos que corren los bomberos Es bastante, como decimos nosotros Ser un bombero no es solo por andar portando ese uniforme Yo todo el rato podemos tener un incendio y un accidente grande Gran trabajo, gracias Qué calor Miren como estoy desudado Esto no termina casi Sí Esto se sigue Se sigue ¿Qué hora tienes ahorita? Apenas va comenzando el día Hay que comer a la una, pues continuamos Con la comida nosotros traemos la comida de la casa Bueno, llegó la hora más importante del día Vamos a ir a buscar comida aquí cerca Bueno mi gente, ya llegamos a un lugar muy famoso Aquí en Progreso Memphis Taquería Vamos a ir a comer Uy, qué rico ¿Qué rico ha hecho? Gracias Aquí hay una clienta con mucha hambre Sí La luna, Memphis Jujos naturales Muchas gracias ¡Muchas gracias! Vamos a ir al comedor, cuarto más importante Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bien saludables comen Bastante ensalada hoy, ¿verdad? Ajá Sí, así todos los días Sí Y nosotros, bueno Iban a comer los bomberos Pero no le dan tiempo Ahorita tocó el timbre, alguna emergencia Eso pasa en la hora del almuerzo Tocan los timbres Hay que dejar la comida Y hay que salir Yo no podría ser bombero Pero me gusta la comida demasiado Tengo mis pastillas Ya que lleva mucho queso Bueno Sebastián, muéstrame Cómo se comen los bomberos Nosotros aquí de las 12 hasta las 12 y 15 Viene a comer personal de administración 15 minutos, ¿le dan? 15 minutos Hay que comer rápido Como los bomberos Pero le pica a Sebastián, ¿está bien? Está bueno Hay que trabajar bastante con los dientes Sí, ¿no? Están buenos ¡Qué rápido! Ya llevamos dos ya Eso es la experiencia Hoy sí Hoy sí, soy un bombero Muy bueno Ya Voy con dos mordidas y se hace ya Es que así es Bueno, vamos a ver Lo que más me ha gustado últimamente Es el jugo de naranja agria El jugo de jamaica Súper rico Súper rico Eso también le da muy bueno Un saludo a Kiki Y hagamos un poquito más grande los potesitos No, son muy pequeños Son muy pequeños Es la una Eso significa que hay formación ahorita Hay que comer rápido Así como los bomberos ¡Vamos, Erika! ¡Vamos, Erika! Ya no puedo ir ¿Cuáles son normalmente las causas más comunes De los incendios aquí en Progreso? Tenemos lo que es incendios por estufas de GAELP Ya en los incendios eléctricos Hay que tener bastante precaución Porque no se puede utilizar agua Bueno, estábamos terminando de comer Y tocaron el timbre Así que Sebastián tuvo que irse corriendo Para solucionar otra emergencia Gran trabajo de los bomberos Bueno, ya comimos Vamos a seguir con el entrenamiento Estos son los vehículos donados por Japón Eso también Sí Por eso está la bandera de Japón allá Así es En el parque Bueno, ahorita Sebastián nos va a llevar Al parque de los bomberos Así es, la plaza del bombero Aquí tenemos lo que es Del agradecimiento Del pueblo japonés De Puerto Valladilla De nuestra ciudad de Benemérito El Cuerpo de Bomberos de Honduras Bien guapo, la estatua como Sebastián Mira Así es Pero es verdad ese manguerete Sí, todo es de verdad Boca de fuego Y ellos son los extintores que antes se usaban Aquí en bomberos Pues tenemos electricistas Mecánicos, pintores Tenemos de todo La parte de los dormitorios Pues tenemos lo que son dos compañías Y no hay puertas No hay puertas Sí Puesto a puro ventilador No tenemos aire Suenan las alarmas Inmediatamente se ponen el equipo Y bajan rápido Guau Esta es la parte del gimnasio Primero bicicleta Vamos a ver Hay que bajarlo porque Sí No tengo las piernas largas como bomberos ¿Cuánto tiempo le es? Media hora Media hora De esfuerzo Como vuelvo a repetir De las 3 hasta las 6 de la tarde Tres veces la semana Tres veces la semana ¿Y por qué es tan importante entrenar el cuerpo para los bomberos? Recordemos que si entramos a un incendio Vamos con el compañero Y si el compañero se nos desmaya Y no tenemos suficiente fuerte para levantarlo Entonces vamos a morir con él No alcanzo Es de músculo Para cargar a Julio De un incendio ¿Cuánto tiene que hacer este bombero? Con 5 rutinas de 10 50 Hoy sí voy a ser bombero Vamos No es nada fácil ser bombero Eso no es nada fácil Bien 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 ¿Qué es que se van a salir esos tacos? Bien Bien Allí hacemos 20 minutos Luego pasa a la caminadora Luis dijo un día de bombero de verdad Yo puedo hacer una apuesta con Julio Él sale por acá Yo salgo por aquí Ajá Y le llego más rápido La técnica no es de apretar Ajá Sino poner este pie así Mire Mire Es algo Que no necesitas traer mucha fuerza a la mano Así va No Así Así Te he cambiado Pero vamos a hacerlo Ajá 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 Venimos hacia un lugar seguro Los bomberos de aquí de Honduras Héroes nacionales durante huracanes ETA y IOTA Para cualquier capacitación Entre los niños proyectamos películas de bomberos infantiles Si hay algún joven que mira este video y quiere ser parte de los cuerpos bomberos ¿Cómo es el proceso? Tener 18 años, ser hondureño, condiciones físicas y luego el estudio antidoping No tener cuentas con la policía Ahorita estamos con Anita, una de las encargadas aquí en la oficina Muchas personas piensan que para trabajar en la oficina de los bomberos tiene que ser un varón Pero yo creo que hay bastantes mujeres también ¿Qué diría a las mujeres que tal vez no saben eso? No, que todas somos capaces y tanto el hombre como la mujer pueden hacer lo que ambos ¿Verdad? No hay género para las responsabilidades en el trabajo Muchas gracias Siempre tenemos un día que es el día viernes donde tenemos la Palabra de Dios con todos los bomberos Este es Santiago, ¿En serio? Este es Santiago Bueno, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? ¿Está bien? El capitán José Armando Poza Ahorita lo estamos haciendo de carpintería, de todo un poco Porque aquí somos multiuso Oiga comandante, para los bomberos de diferentes países que van a ver este video ¿Qué son las necesidades más grandes? Bueno, una de las más principales y que nosotros le estamos dando énfasis y prioridades con lo del equipo de protección La seguridad directa del bombero El traje El traje de protección para poder entrar o penetrar a un incendio Así que los amigos de diferentes países que están viendo Apoyemos a los héroes de Honduras, los bomberos Vamos a poner el traje Y recuerden que hay que hacerlo en un minuto Uno lo pone aquí y esto... Ah, de un solo De un solo Yo creo que lo voy a lograr al poner esto y ellos van a tener todo el traje puesto Son siete piezas las que lleva el equipo Primero, la bota Luego, la monja Después que utilizamos la monja, le ponemos la capa o la camisa Luego, le llevamos la máscara Bajamos la monja Por último, le ponemos la máscara y los guantes que son los últimos Hay que recordar todo eso Guzmán, encargaste el pitón y la última manguera Eucceda, encargaste vos de mandar agua Mario, vamos a simular que hay una persona que lo desmayó Estamos listos ¿Va? Estoy muy nervioso, pero vamos a intentar Vamos a hacer que estamos en labores de limpieza Y luego están sonando las alarmas Y tenemos que salir lo más rápido posible Para poder poner el equipo para incendio ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Fuera! 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 Casco o esto, esto primero ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Pero muy poquito oxígeno entra Es que tienes que controlar tu respiración ¡Dios mío! ¡Qué poquito! Es que no tengo el tanque Entonces es muy limitado el oxígeno Y puedo respirar ¡Qué calor! ¡Oh, Dios mío! ¡Falta, falta! ¡Llevan diez horas! ¡Llevan diez horas! un minuto ya estamos listos? si señor vamos a correr y pasamos a lo que es el escalero vamos vamos otro intento mira el vuelo vamos vamos lo hacemos lo hacemos primera vez que controles un incendio una gran experiencia todavía no ha terminado, vamos a entrar en lo que es el movimiento del primer auxilio vamos a simular una persona que está inconsciente por inhalación de monóxido de carbono nosotros vamos a ser los rescatistas ya él está tirado allí el paramédico no puede entrar en esto porque hay bastante temperatura ponete al otro lado acostado podemos hacer esto, esta mano es por mano de apoyo vamos, tenemos que empujarlo para acá para allá si no podemos, de las manos entonces tenemos la capa uno, dos, tres uno, dos, tres que cosa es eso y sucesivamente hasta que lo saquemos a un lugar seguro ya le entregamos el paciente al paramédico lo primerito es que empezar a ventilar un poco el cuerpo no hacerlo de manera súbita quitarle absolutamente todo únicamente bajar un poquito el cíper y empezar a ventilar Núñez ¿me escuchas? Núñez ¿me escuchas? frotamos el esternón esta parte del caden de las costillas con nuestros nudillos ahí, si él está consciente por lo menos un quejido vamos a obtener si no tenemos ningún tipo de respuesta de él significa que estamos en una situación de emergencia bastante delicada este tipo de camilla está creada para rescate aéreo rescate en altura principalmente primero vamos a colocar la tabla en una posición la más cercana posible a él uno, dos, tres vamos más, 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 más ahí aquí ahí lo tenemos que adentro con tu pierna fuerte te va a recargar sobre tu pierna fuerte y vamos a levantar la cuenta de tres vos nos guías uno, dos, tres de trajerlos no son las seguras ya en esta situación ya cuando está fuera de peligro ya tendríamos aquí cerca nuestra unidad de primera respuesta de emergencia médica rescatar mucha vida que temperatura que peso que presión eso es el extremo esto es sudor mira esto es sudor y cuánto tiempo tiene que tener puesto eso a veces de más largo hasta que termine el incendio estamos hablando de una, dos horas, tres horas hay incendios que llega hasta seis horas entonces seis horas que hay que estar con este equipo grandes héroes seis horas en esta lucha yo con diez minutos mire cómo estoy en diez minutos felicitaciones a todos los bomberos de Honduras héroes verdaderos bueno Sebastián nos va a explicar cuánto cuestan las cosas de todo ese equipo aquí podemos ver unas pequeñas cotizaciones que tenemos un par de guantes cinco mil trescientos lempiras lo que es un casco catorce mil setecientos veinte uno de esos un casco un par de botas once mil trescientos ochenta y cinco lempiras para vestir un bombero completo que estamos hablando de ciento veinte mil lempiras como bomberos agradecemos a otros cuerpos de bomberos como decir bomberos de Estados Unidos bomberos de Japón Alemania que los mandan equipo es la armadura que protege a nuestros héroes aquí de Honduras jugo de naranja original si es jugo de naranja de las mejores frutas del Progreso hecho aquí en Progreso hecho aquí en Progreso brindis a todos los bomberos del mundo esta muy bueno donde se puede encontrar este jugo? aquí en la esquina en la esquina? si en este caso lo que vamos a ver ahorita es un poquito de RCP este es para administrarlo el sismo y este nos sirve para crear lo famoso que vemos en las películas la electricidad en ese momento quedó un choque eléctrico lo vimos caer súbitamente a él de la nada se desplomó señor señor se encuentra bien? que va? así localizamos tu impulso ya tendría que estar llamando al 911 cuando empezamos a comprimir lo que hacemos es cumplir la tarea de bomba del corazón hacer cien veces descanse cien veces o hacerlo treinta veces y dos suspiros de esos correcto digamos que ahorita lo hice treinta veces presionamos acá que selle por completo que el aire no se vaya a escapar uno y dos correcto pasa un minuto sin RCP la oportunidad de sacarlo de paro a él reduce en diez por ciento cuando ya pasan diez minutos ya estamos hablando de que la probabilidad de que esa persona salga de paro son prácticamente nulas en lugar de venir y llevártelo en tu carro déjalo en el lugar pero empieza la compresión llegó el momento de la prueba ahora todo lo que he aprendido tengo que ponerlo en práctica eh señor no, no hay pulso no mueve cuando te diste cuenta que la persona estaba inconsciente se llamaba 9-11 ay 9-1-1 sí, la segunda vez señor, compa sí, compa, compa no hay pulso 9-1-1 Sebastián hola aquí hay un muchacho con patinado véngase aquí a la vía soleada rápido treinta así brazo derecho un poquito más uno dos cinco diez treinta diez dos uno dos uno dos uno dos tres venga venga llegamos cada segundo que la persona no esté recibiendo con presiones vamos perdiendo ya procedemos con una presión más avanzada así que para la gente que está viendo este video ya saben cómo funciona el RCP los pasos que tenemos que seguir cuando miéramos alguien con parro tarjeto bueno ahorita estamos con Sebastián para una pequeña entrevista Sebastián en qué momento en su vida sabías que quería ser bombero? soy hijo de campesino mi padre solo se dedicó a al cultivo de granos básicos para el huracán Mitch empecé como voluntario en la Cruz Roja estuve por cuatro años me ha ido preparando siempre la escuela nacional de bomberos me ha ido sacando adelante humildemente a mi familia ya mis hijos están ya culminando ya los estudios como se dice tengo mis pequeños hijos que los vengo desde pre-kinder preparando la escuela bilingüe Villa Soleada si no tenemos trabajo en la estación nos dedicamos momentos a sembrar lo que es maíz fricoles, plátano y de la producción pues lo sirve para nosotros como bomberos como le sirven a los niños también así que hoy ha sido un gran día aquí un día de bomberos en progreso muchas gracias por enseñarme todo bueno ya sabes estamos para servirles y siempre esperamos que este día de bomberos no sea solo hoy sino que hay que continuar así es gracias por ver el video de hoy adiós, goodbye y sayamara adiós